Soy Noelia Lucero, soy bioquímica-viróloga del Hospital Chetakov. Bueno, Noelia, hoy testeos acá en el kilómetro cero, contanos un poquito. Sí, estamos haciendo como todos los años la campaña de testeos de VIH. Hoy es el Día Internacional de Respuesta al VIH. Y estamos haciendo los testeos en 15 minutos, con un pinchacito del dedo, tienen el resultado. ¿Están allá de los que no vengan hoy en el hospital? ¿Qué días se pueden hacer? ¿Qué horarios? Vamos a estar específicamente abocados a la campaña mañana en el mismo horario, de 10 a 12 y media. Y en cualquier día pueden acercarse al hospital porque no necesita orden médica, ni prescripción médica, el test de VIH. Entonces van y dicen directamente al laboratorio, si quieren hacer el testeo y se les va a hacer. ¿Qué estadísticas se manejan acá en San Rafael en cuanto a contagios? Y los contagios, los casos nuevos, nosotros registramos más que nada a las personas que no tienen obra social. Y la cantidad de casos se mantiene estable, 20 casos nuevos por año tenemos. Lo vamos manteniendo, lo que es bueno y no es bueno es lo que estamos hablando. Porque es bueno porque testeas más, pero es malo porque las medidas de prevención las conocemos y no las utilizamos. Por eso son las campañas de concientización. ¿En caso de edad positiva, cómo se sienten? Y trabajamos acá con la doctora, trabajamos en un equipo donde se hace la confirmación de la infección. Y bueno, el tratamiento es accesible a todos, con obra social o sin obra social. ¿En franja etaria qué no? En franja etaria estarían entre los 30 y los 50 años la mayor parte de casos. Y algunos más bajos también. ¿Espontáneamente la gente se sigue haciendo testeos o un poco el SIDA quedó de lado ya del HIV? Sí, o sea, hay de todo, hay de todo. Por ahí es más porque se lo pide el médico y porque ya cayó a veces ya más grave al hospital, que son los diagnósticos tardíos que ahora les va a contar la doctora. Pero los jóvenes lo tienen más incorporado, a los grandes les cuesta más. A todos ustedes les dije que se testearan, no sé cuántos se testearon porque empiezan... No, 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 no. Por eso hay que hacerlo, hay que hacerse responsable y testearse. Muy amable. Dale. Bueno, doctora. Bueno, ¿qué tal? Yo soy la doctora Dulón, trabajo en el hospital Yesta Co. Desde febrero soy inmunóloga y clínica. Y bueno, me dedico a la parte de VIH en el hospital, hago los consultorios externos. Entonces, ¿cómo es la transatividad de los pacientes en este momento? A ver, los pacientes están muy bien contenidos en el hospital porque tenemos un programa nacional, el cual abarca, o sea, que el paciente que tiene el diagnóstico, en el momento se lo ingresa al programa y se le puede proveer de todo el tratamiento y todo lo que requiera en caso de requerir una internación y requerir estudios de complejidad. Todo eso está cubierto por el programa nacional y el programa provincial de SIDA, el PAPS. Hoy se aprobó una ley que justamente reglamenta una cobertura integral para los pacientes. ¿Esto qué aplica? Y esto es muy importante porque es lo que tenemos, digamos, no nos van a faltar insumos para poder hacer diagnósticos, diagnósticos tempranos. La confirmación, por ejemplo, nosotros tenemos que mandar cargas virales a Mendoza, no tenemos un equipo propio y eso a veces nos demora un poco. Así que todos estos insumos que se requieren para el diagnóstico, para el tratamiento, es gracias a estas leyes que se están aprobando.